Amigos de Evidencia X, los esperamos este sábado de 29 a las 7 de la noche, ¡no faltes! Amigos de Evidencia X, los esperamos este sábado de 29 a las 7 de la noche, ¡no faltes! Obviamente sí. En otras palabras, sí había ignorancia. No, el conocimiento estaba, pero no se difundía. Ah, muy diferente. Muy regulado, no te mostraban todo lo que te deben que mostrar. Las guerras siempre provocan muchas que se hagan descubrimientos, inventos, ¿están de acuerdo? En las cruzadas también se daban este tipo de inventos, y si es así, ¿qué tipo de inventos recuerdas tú que se haya dado en las cruzadas? Bueno, se daban muchos inventos de física, por ejemplo. Todos los ingenieros militares salieron de esas épocas. Se dieron inventos como la catapulta y la polea. Muchos de esos inventos fueron para efecto militar. Ya después los empezaron a hacer como ingenieros, los que se llamaban civiles, porque ya eran del pueblo los ingenieros para construcción y demás cosas. Perfecto. Ahora, en cuanto a, eso es en la guerra, en cuanto, por ejemplo, a la salud, en todo ese tipo de cosas, se dice que en la Edad Media no había higiene, no había ese tipo de cosas, que la gente no se bañaba. ¿Era cierto esto? Pues, no se bañaban porque no tenían, el agua, por decir, pura, este, clarificada, era como que muy escasa, no podían darse el lujo de despreciarla a diestra y siniestra como podemos hacerlo ahora. Entonces, por ejemplo, lugares como Francia, que son ríos y sus ríos son todos apestosos, por eso se metieron los perfumes, porque la gente no se podía bañar del diario. Bueno, la Edad Media, en la época de las cruzadas, ¿de qué año a qué año más o menos abarca, mi querido Bob? Bueno, la Edad Media puede ser del siglo X o XI, como hasta el siglo XVI, donde empieza más la enciclopedia y el renacimiento, ya empiezan a retar más a la iglesia y todo esto, además de que la gente ya no quiere ir tanto a las cruzadas, ya se estaba acabando todo ese movimiento. De los movimientos de cruzadas, hay unas que eran de niños, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿De niños? Sí, que tú sabes de esas, de los niños que fueron a las cruzadas, las últimas cruzadas, que ya no había soldados. Bueno, es que esto ya es en base a lo que es la leva, ya llegaban y decían, bueno, es que estos niños ya son huérfanos y aparte están muy chicos como para sobrevivir solos, pues vamos a llevárnoslos, los llevamos a batalla, si se mueren allá, pues ni modo. Nadie los va a extrañar. Exactamente, pero si en cambio sobreviven y regresan, pues ya les damos ciertas tierras y ya que crezcan ellos solos. A los moros se les llamaba también salvajes o decían que eran personas incultas y todo eso, ¿es cierto cuando los árabes y todos ellos han desarrollado mucha ciencia? No, pues los árabes de hecho tenían un mejor acero que los de los cristianos, sus armaduras eran más ergonómicas al cuerpo, eran mucho más flexibles que las de los cruzados. Aparte de que estaban acostumbrados, estaban implementados a un clima hostiel, a un clima desértico. Es cierto, de hecho, sus mismas bestias cambian mucho, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre un caballo árabe, por ejemplo, y un español? El caballo árabe es un poco más delgado, más ligero para correr y aparte no resiente tanto el calor. El caballo español es más gordito. Entonces, obviamente, por tener un poco más de grasa corporal, se resiente y se muere más fácil ante un ambiente como el del desierto. ¿Qué tantas culturas intervinieron en la Edad Media, en eso de las cruzadas? Porque luego de repente vemos como que una influencia hasta incluso vikingos y luego moros y todo esto. ¿Qué tantas culturas habría revueltas en este crisol de guerras? No, fueron bastante. Más que nada, se contrataban tropas. Al igual punto en que se quedaron sin hombres, tenían que contratar hombres de donde pudieran. Entonces, jalaban del norte, jalaban de Francia, sí. Llegaban a contratar, sí como mercenarios, pero tenían su sueldo. Eran como corsarios, por así decirlo, servían a la corona. Pero se creen que jalaron hombres de todos lados. ¿Entre estos mercenarios todavía aplicaban los berserkers, que eran más hacia los nórdicos? Sí, de hecho, en Constantinopla se manejó la Guardia Varega, que eran guardias del rey, precisamente del emperador. Pero eran vikingos contratados. Ellos, para su fidelidad, tenían un derecho que cuando se moría el rey, podían saquear todo el castillo y llevarse todo lo que quisieran. Ah, perfecto. Por eso eran tan leales. Y los que querían se quedaban con el siguiente rey. Así es, los concentraron mucho. Y ya para acabar, actualmente en el Vaticano, la Guardia, incluso la Guardia del Vaticano, ¿es desde esa época de la cruzada? Sí, viene del Sacro Imperio Romano, en proteger al Papa, la Guardia Suiza es la que está ahí. Y tienen desde, obviamente, armas modernas, militares, todo eso. Como cuando están en su guardia, tienen sus picas, tienen sus lanzas, sus corazas y todo. Yo soy César Buenrostro y esto es Evidencia X. ¡Cámbalo! ¡Su sutil, sin libertad, fe y esperanza! ¡Cámbalo! ¡A Dios servimos! ¡A Dios servimos! ¡Gracias!